¿Cuántos días han pasado? Dos semanas y hay como una gran diferencia. ¿Cuál es tu percepción y tu lectura? Bueno, primero te saludo, tú sabes, con todo el cariño, igual al equipo. Es maravilloso estar aquí en Efecto Cocuyo. Y Luzmeli sabe el cariño y el respeto que le tengo. Bueno, sí, el Efecto Bola de Nieves es muy interesante porque el 3 de enero la oposición, los factores de oposición, estaban desarticulados. Era una oposición casi que desilachada, o sea, muy debilitada. Y luego, pareciera que se ha aplicado una estrategia de acumulación de fuerzas. Es decir, que incluso está siendo una advertencia de stop a todas aquellas estrategias que siempre iban con el inmediatismo, con la inmediatez. Entonces, esta acumulación de fuerzas ha permitido verificar algunas hipótesis que uno tenía. Y era que la participación del ciudadano es posible porque esa fuerza social existe. Y esa fuerza social no tuvo un correlativo de fuerza política. Pero esa fuerza social está allí, está siendo presente, está tomando como signos positivos las decisiones que se han ido tomando. Entiende que el activo que tiene la oposición política, todas, es la Asamblea Nacional como factor democrático. Está como despersonalizando, sino que dice, ese es el principal activo que tengo como democrata. Y esa acumulación de fuerza hace que uno sienta que esto va en una bola de nieve. Y el gobierno también lo está sintiendo. Fíjense que cuando Guaidó plantea, en la hoja de ruta empieza toda la discusión y todas, digamos, algunas discrepancias sobre los artículos de la Constitución que se ponen aplicables a esta condición. El 233, el 333 y el 350. ¿El análisis que has hecho de estos artículos y su aplicación en este momento en el país? A mí me gusta esa pregunta porque voy a contestar así. Y es que yo creo que la dimensión legal te lleva a una trampa. Y hay que salir de esa dimensión legal. Porque incluso si nosotros vamos preparados, preparándonos. Primero voy a repetir lo que dije, es acumulación de fuerza. No es nada inmediato. No hay una solución inmediata. Lo que están haciendo correctamente los factores de oposición es un día a la vez mostrarse cada vez que esa fuerza crece. Porque en la medida en que esa fuerza crezca, en esa medida son una alternativa de poder. Para nacional, internacional y para las Fuerzas Armadas Nacionales. Aquí vemos un elemento, cuando el presidente de la Asamblea Nacional hizo el cabildo abierto en Chacao, él dijo que él pedía el apoyo de la gente y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Vamos viendo cómo ese apoyo de la ciudadanía se ha ido manifestando a través de los distintos cabildos que se han celebrado. ¿Ese apoyo puede persuadir a una cúpula de la Fuerza Armada venezolana que apoya al gobierno? Sí, puede socavar las bases de las Fuerzas Militares. Porque esa, fíjate, ¿qué tiene el gobierno? El gobierno tiene las Fuerzas Militares, las Fuerzas Armadas y además tiene el dominio sobre el patrimonio, el tesoro. ¿Y qué tiene la oposición? Tiene a su Asamblea Nacional, que es su activo, y tiene a la comunidad internacional. Y esa fuerza social está entendiendo que frente a la crisis y frente a un gobierno que lo ha embriado, que lo ha empobrecido, yo tengo una opción que puede ser esta Asamblea Nacional que puede llevarme hacia una ruta democrática y tener en esto una solución pacífica y democrática, pactada. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, imagínate, lo que nadie quiere es llevar a un conflicto. ¿Quién se encarga de que no haya un conflicto? Las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes están preocupados de que pueden? Ellos son los que están encargados de prevenir, de detener, de impedir un conflicto. Entonces, ellos tienen que estar pulsando lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál crees que es la posición en este momento del gobierno? ¿En qué posición? Digamos que uno lo ve como al principio del 6 de enero, por ejemplo, como dos contrincantes que se están midiendo. Y bueno, y de un lado han ido avanzando y el gobierno está como observando. O sea, de hecho, la gente dice, qué raro que no han metido presos a la directiva de la Asamblea Nacional. Mi buen amigo Carlos Raúl Hernández me dijo hoy, es que el gobierno está en jaque. Esa visión es muy interesante. El gobierno está solo internacionalmente y está sin pueblo, sin base electoral, a diferencia de la etapa de Chávez y de la primera etapa de Maduro. Esta segunda etapa el gobierno la está entendiendo como el declive. Es decir, ellos han sido autoritarios y seguramente Chávez fue más autoritario, más profundo y Maduro también. No tienen, pero tenían un apoyo popular, un apoyo del electorado. En este momento no lo tienen. No tienen ese apoyo. ¿Cómo lo debe estar mirando? Con mucho cuidado. Entonces ellos pueden acelerar. Es decir, pueden decir, bueno, mira, vamos a resolver esto por la fuerza. Eso puede tener un impacto muy negativo. Y nadie quiere un conflicto, sobre todo en una situación donde tenemos una posición con Colombia y con Brasil tan delicada. Es decir, el gobierno no puede llevar al país a un conflicto social para salirse. ¿Cómo? Si la comunidad internacional después del 10, que era lo que hablábamos antes. Después del 10 es como que si la comunidad internacional dijo, chico, pero si esto era así, mira. Es decir, ciertamente no está, ciertamente es autoritario, está en el poder por la fuerza. La sociedad no quiere eso. La sociedad tiene derecho a unas elecciones justas y libres para decidir el candidato por voluntad popular o por la voluntad de los ciudadanos. Y no es esto que tenemos. Como experta electoral, que has trabajado muchísimo por el voto, la lectura que tuvimos varios, que además lo comentamos, era que se había matado al voto como instrumento de cambio. Que, volviendo atrás y viendo lo que hay en este momento y lo que pasó el 20 de mayo, ¿cómo lo analizas? Claro, a mí me gustaría, del 20 de mayo, pero diciendo vamos a trabajar con lo que tenemos ahora. Porque mirar el pasado, yo creo que entonces todo el mundo creando una culpa que vamos a liberar a la gente, a las personas de la culpa. Porque lo que uno ve, lo que constato gratamente, infelizmente, es que el daño que se le hizo al voto no fue mortal. Es decir, había una fuerza social, repito, que no tuvo un correlativo de una fuerza política. Ese descontento no se convirtió en voto. Bueno, porque no lo llamaron a votar, le dijeron que votar no era elegir. Y uno sentía que aquello, Dios mío, pero como dicen eso, se van a acabar con la herramienta de la democracia. Pero luego de esto que uno está mirando y observando la realidad política diariamente, uno entiende que la posición fue coyuntural y que esa sociedad sí entiende mensajes claros de confianza, de grupo, de corresponsabilidad, de coraje, de su diligencia, política y social. Porque los que nos llamaron a votar también estuvieron acompañados por académicos, no importa. Si no es que no importa, fue fuerte. Pero veamos lo que tenemos en este momento y tomemos que es importante para enfrentarse a un gobernador que está por la fuerza solo es posible a través de la construcción de otra fuerza. Y entonces ver a los ciudadanos con esa alegría nuevamente, creyendo en su democracia y capaces de salir a construir al país, realmente uno lo llena de emoción porque uno está trabajando diariamente esto. Y uno dice, es probable entonces, ciertamente, que el voto otra vez se recupere. Si esa dirigencia política que tiene a los factores adversos al gobierno, es racional, tiene sin déresis, tiene conveniencia o oportunidad. Si ellos deciden irse por un atajo extraño, o, bueno, se van a equivocar porque no hay otra. Tú aquí tienes que apoyarte en tu comunidad internacional y hacer todos los actos para que esos aliados sigan contigo y esos aliados logren al final una reunión pactada de tiempo que se llegue a un final feliz. ¿Ese final feliz cómo lo ves? Llamando a elecciones. Llamando a elecciones. Ahora, hay una cosa que hay que decir también. Una cosa es el gobernante que está allí por la fuerza y otra cosa es pretender desconocer de una manera un tanto infantil por ejemplo el partido PSUE. Porque ese partido también debe estar descontento y también debe estar en desacuerdo con que haya un gobernante por la fuerza. Y ese partido es el primer partido en este momento. Es decir, es un partido que tiene fuerza y es un partido que puede seguir en la vida política de otra manera, modificándose, haciendo una presentación distinta con otro nombre. Pero eso es una fuerza que no se puede negar. Entonces, la construcción del país es entendiendo que no hay una eliminación del contrario. Que las ambigüedades conceptuales son necesarias. Por eso es que no caigo en esa dimensión legalista. Porque esto tiene que llevar a un altísimo nivel de compromiso con el país en donde logren sentarse quienes deban hacerlo, quienes gobiernan, oposición e incluso las Fuerzas Armadas. Hay gente que ha condenado muchísimo todo lo que tiene que ver con negociación, diálogo, conversación. Es una inclusión, un salvavidas que ha lanzado Maduro en algún momento diciendo estoy dispuesto a dialogar, pero no pareciese que ese fuese el ánimo de la gente, ni siquiera el ánimo en factores que son muy alineados con la democracia y con la Constitución. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque nadie quiere estar peor de lo que está. Es decir, en una confrontación asimétrica, además, porque en este momento, ¿cómo? Es decir, si el gobierno decide enfrentar a los factores de oposición, bueno, vamos a estar peor. Y la idea es que el gobierno entienda que tiene que permitir una solución pactada. El gobierno de Maduro usualmente recurre al Tribunal Supremo para aplicar algunas medidas que han hecho incluso que algunos dirigentes, sobre todo jóvenes de la oposición, hayan tenido que salir del país y otros presos por supuesto desacato. Hay comentarios de fuentes muy conocedores que dicen que la Sala Constitucional ya tiene un borrador para reiterar el supuesto desacato en el que está la Asamblea para desconocer a la actual directiva y para pedirle al Ministerio Público que actúe. ¿Es posible que esa decisión se dé en este tribunal? ¿O cómo lees tú que pueda estar pasando también en el Tribunal Supremo de Justicia? Claro, de ser posible es porque uno de los elementos que tenemos para decir que esto es un autoritarismo e incluso cualquiera te podría decir ¿por qué le dices autoritarismo? Dile dictadura. Es precisamente porque no hay un tribunal que juzgue a Nicolás Maduro. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia se comporta como parte del Ejecutivo y entonces estaría verificándose la hipótesis que todo el mundo quiere que se verifique que es que no hay separación de poderes que es que simplemente el gobierno lo que tiene es una fachada tiene un acandeo, tiene el poder público todos los poderes y son una fachada. A mí me gustaría decir porque lo que no puede ser uno es triunfalista o la gente triunfalista y entonces estamos en la transición y ya va, pero perdón, si el 4 de enero estabas desarticulado, no tenías a nadie los líderes políticos donde estaban estabas solo como movimiento social entonces lo que tú estás haciendo en este momento es construyendo la fuerza que necesitas para generar una confianza de que tú puedes llegar al poder y además garantizar la gobernanza porque de nada sirve que llegue para que te quiten a los 5 minutos que es lo que uno siempre ha dicho que no se declare presidente que se quede en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional ¿por qué? porque hay que preservar la Asamblea Nacional como lugar democrático donde están todas las fuerzas. Ya vamos a terminar en pocos minutos pero como este es un juego que cambia segundo a segundo minuto a minuto y me gustaría que Gle nos dijera qué jugadas creen que pueden venir digamos de aquí al 23 de enero si bueno de parte de mirándolo porque aquí hay tres ¿no? el gobierno, la oposición y la comunidad internacional creo que la comunidad internacional que estaba su objetivo era establecer los equilibrios perdidos y tuvo dudas de que esos equilibrios fueran a través de la oposición que no daba señales de unicidad de propósito diga oye la cosa está cambiando la cosa está cambiando y puedo seguir apoyando y puedo seguir presionando para que el gobierno que este quien gobierna por la fuerza entienda que tiene que reconocer esa fuerza enorme que cada día crece es una cosa importante y pudieran venir de parte de la comunidad internacional unos una presión a un mayor poniéndole límites a un gobierno que no tiene control judicial entonces poniéndole límites es decir si bueno no sé si claro las sanciones siempre hemos tenido reserva luego a partir de la oposición pudiera ser esta primero ceñirse siempre a la constitución que el 23 de enero sea un acto cívico un acto pacífico eso daría una vuelta a lo que siempre estamos como que hemos visto que han sido para empezar una etapa de conflicto no que ellos digan el 23 de enero es para que nos demos las fuerzas que tenemos para ir a una negociación con un gobierno que está por la fuerza y de parte del gobierno si bien es cierto que tenemos la amenaza de la al tribunal supremo de justicia habría que ver qué impacto tiene incluso una decisión como esa si es ejecutable cómo va a ser ejecutable y cuán capaz es de pretender enjuiciar a los diputados de la junta directiva de la asamblea nacional en este momento y el presidente por la fuerza que está allí o no el presidente el gobernador el gobernante son muy importantes me tienen que permitir que me equivoque porque es que todos estamos en esto el gobernante por la fuerza vamos a llamarle así no gana una elección ni siquiera sucia ese gobernante no gana una elección ni siquiera sucia y aquí desde la cátedra de libre democracia de elecciones de la UCB nosotros hemos trabajado hemos trabajado juntos siempre trabajamos en distinguir lo que era fraude de elecciones sucias en este momento ese gobernante por la fuerza y lo sabe no gana ni una elección sucia ya el gobierno colapsó como colapsó el país como está colapsando el gobierno también está en jaque es decir el gobierno puede tener una salida en mejores términos y además no puede permitir que el país vaya a una guerra civil o una confrontación entre civiles tenemos otra pregunta sí a Arzolay 86 el descontento del pueblo es suficiente para generar cambio de gobierno no es ni gobierno ni el hambre tampoco mira una hiperinflación como la que tenemos bueno acabaría con el gobierno y sin embargo no la acaba ¿sabes por qué? porque no hemos tenido alternativa de poder porque no hemos tenido un liderazgo que represente ese malestar y lo lleve a feliz término que lo conduzca las cuestiones personales las agendas propias han estado primero que el país entonces podemos estar muy descontento y sin embargo podemos no tener cambio podemos estar peor por eso la exigencia al liderazgo que está en la asamblea nacional es la asamblea nacional su compromiso es con el país y tienen que dar señales de unidad de propósito los radicales tienen que sumarse a esto quedarse tranquilos bajarle dos los radicales de todos los bandos bajenle dos porque tenemos que darle chance a esa asamblea nacional a que le den una respuesta y esté a la altura de una sociedad democrática como la que tenemos si maravilloso les quería decir ya para el cierre bueno este si es el cierre que fíjense lo hermoso e interesante y fructífero que es el voto la asamblea nacional está en este momento en la posición en la que está con el apoyo de la comunidad internacional porque es una asamblea que se originó en la voluntad de la mayoría de los venezolanos votaron 14 millones de venezolanos en el 2015 y bueno y escogieron ese cuerpo que está allí así es y hoy ese es el cuerpo que tiene que goza de legitimidad y que es el único poder electo en Venezuela entonces muchas gracias y nos vemos en otro con la luz no 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 no